¿Cómo utilizar la herramienta Expansión Mágica de Canva? Hola, te has dado Juan Lima y en esta ocasión, como acabaste de escuchar, te voy a estar mostrando el paso a paso cómo tú puedes utilizar esta herramienta que está dentro del estudio mágico, donde están muchas herramientas para utilizar o para aplicar lo que es la inteligencia artificial. Así es que vamos a revisar rápidamente qué es lo que... Ya te voy a mostrar el resultado final. Y el resultado final es justamente este. Esta es la imagen original y aquí tenemos la imagen hecha, realizada con la inteligencia artificial. Por aquí tengo otro ejemplo. Aquí está la imagen y aquí está la imagen hecha con la inteligencia artificial. Entonces, eso es lo que te voy a estar mostrando. Por supuesto, no sin antes decirte que si todavía no tienes suscrito en mi canal, hazlo ahora mismo también si estás viendo este video en mis otras redes sociales. Sígueme porque todos los días sumo contenido para ti, para tu negocio. Decirte que si tú quieres ir un paso más allá, quieres algo más personalizado, quieres seguir aprendiendo, pero quieres que te lleven de la mano pasito a pasito, cuento con mi membresía privada donde todos los días me uno con el único objetivo de llevarte de la mano para que tú vendas y crezcas más en tu negocio. Lo hago con herramientas y estrategias de marketing digital. El link permite mi comunidad privada. Lo tienes aquí abajo en la descripción de este video. Ahora sí, vamos a darle con este tema. Como te dije, vamos a estar viendo justamente cómo realizar estos ejemplos. De hecho, voy a tomar otras imágenes. O bueno, vamos a tomar esta. Sí, voy a tomar solamente la primera y de ahí el resto y haré otra imagen. Vamos a hacer dos ejemplos. Por lo tanto, voy a duplicar esta sección de aquí. Vamos a darle aquí en duplicar. Vamos a eliminar la imagen para hacerlo desde cero. Estamos aquí, nos vamos a dirigir hacia la sección de fotos. Y por aquí vamos a tomar, de hecho, ni siquiera yo he buscado, pero es un jardín básicamente. Perdón, como unas frutas, algo así. Creo que son, parece que son cerezas o frutillas. Bueno, lo importante es que vamos a ver cómo expandimos esto. Bueno, vamos a darle aquí en editar foto y en este instante van a aparecer estas opciones. Y aquí vamos a ver la opción de expansión mágica. Vamos a darle un clic allí. Y nos dice qué formato queremos. Si queremos una pantalla completa, tenemos aquí algunos más diseños que pueden ser, por ejemplo, 5 en 1. Va a depender del tamaño. Por aquí tenemos esta que dice 16.9. Es para la PC o tamaño horizontal para las miniaturas de YouTube. También se utiliza muchísimo. Esta de aquí es para, justamente, casi el formato que está, bueno, parecido al formato que está aquí. Y yo le voy a dar, vamos a darle aquí, yo le voy a dar esta que dice 1 a 1. Este es para el formato de Facebook, que es cuadrada. Y aquí le voy a dar yo en 16.9. Entonces, mira, ahí está abarcando ya el tamaño 16.9. Y yo le digo expansión mágica. Mientras trabaja la herramienta, quiero decirte que si tú no tienes esta opción, tienes que irte a la sección de inicio. Y ahí, en la parte de abajo, déjame mostrarte a ver si puedo abrir mientras trabaja la inteligencia artificial. En la sección principal del feed de noticias, bueno, del inicio de la página de Canva, de la plataforma de Canva, justo aquí tenemos el estudio mágico. En esta sección que se está acabando de cargar. Si a ti no te sale ahí esta opción que te acabé de mostrar, vamos a ver dónde estamos, por aquí. Si no te sale esta opción que acabamos de, cuando le hicimos clic en editar fotos y no te sale la opción, vas a darle justamente en cualquiera de estas opciones para que se te habilite, ¿sí? Entonces, ya trabajó la herramienta y nos da cuatro opciones. ¿Cuál es la que mejor se acomoda? Vamos a ir revisando una por una. Esta podría ser, podría ser, aunque la diferencia es que aquí está con el pelo hacia adelante. Tiene un lunar también, parece. Entonces, se supone que es otra chica, ¿no? Tiene aquí un error, por lo tanto, no está tan bien. Vámonos con la tercera. Esta me parece mejor, aunque aquí parece que hay una pared y esta es una cortina. Vámonos con la última. Esta podría ser también, si me gusta, está entre esta, que tiene menos errores, y esta. Yo lo voy a dejar esa. Entonces, y si no te gusta, puedes decirle volver a generar y la guía nuevamente empieza a trabajar. En mi caso, ya lo voy a decir listo y ya estaría. Me voy a dirigir hacia la parte inferior y ya estaría, mira, ahí está la imagen. Obviamente, aquí yo la puedo adaptar a todo lo que da la pantalla y ya estaría con mi imagen a todo el fondo de la pantalla. Yo me voy a dirigir hacia la última sección. Voy a decirle crear una nueva y por aquí voy a seleccionar una imagen a sí mismo que sea vertical al azar para poderla colocar aquí y poder trabajar base a esta nueva imagen. Que solamente estoy buscando, como te digo, al azar. No está preparado esto. No es que yo me haya cogido alguna. No, 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 no. Simplemente puede ser este señor. De hecho, vamos a ver cómo está. Parece que es un billete. Sí, vamos a darle a ese billete. A ver cómo nos sale. Vamos a ver si no hay algo más chévere por aquí. Más bonito tal vez. Parece que no. Tiene que ser una imagen que tenga fondo, contraste y que podamos justamente hacer lo que queremos hacer, que es expandir la imagen que abarque todo el tamaño que nosotros seleccionamos. Vamos a darle con este para ver cómo nos va. Voy a decirle editar foto y aquí le voy a decir expansión mágica. Esperamos, perdón, seleccionamos el tamaño. Vamos a seleccionar también este que es 16.9. Le damos expandir, expansión mágica y en este momento ya la inteligencia artificial está trabajando por nosotros. Ahí estamos viendo ya cuatro secciones, cuatro opciones que nos permiten seleccionar la mejor que se ajuste a nuestras necesidades, la mejor que sea para poder nosotros. La verdad, no sé qué moneda es. No sé qué moneda es. Por lo tanto, no sé cuál de estas sea la más acertada. Me parece que bueno, tampoco está mal, pero no sé la verdad qué moneda será. Por lo tanto, no podría con certeza decir esta es la más idónea, pero vamos a dejarle ahí. Y vamos a ver si hacemos un último ejemplo. Vamos a bajarnos nuevamente. Y en este caso, más bien voy a buscar algo de bajar de peso, que es lo más común y hay mucha información. Bajar de peso. Vamos a ver. Vamos a ver por aquí. Puede ser esta chica, pero solamente expandiríamos el fondo. Yo creo que sería muy fácil. Más bien, esta sí. Esta sí me parece que la podemos sacar. vamos a darle nuevamente editar foto expansión mágica ahí está, a ver vamos a decirle 16.9 expansión mágica y ahora sí tiene que la inteligencia artificial trabajar por nosotros entonces ahí estamos viendo que está trabajando tengo mucha fe a esta imagen que nos va a salir una muy buena imagen y la vamos a expandir en toda la pantalla para que veas que sí podemos ahí está tiene dos opciones cuatro opciones esta tiene este error aquí, no me convence vamos con la segunda, esta me parece más acertada, vámonos con la tercera puede ser, puede ser y vámonos con la cuarta parece que hay unos pequeños errores por aquí, yo me quedaría con la tercera, sí, esta está más acertada vamos a decirle listo y vamos aquí a jugar y ya estaría como de fondo entonces te das cuenta que sí podemos hacer esto voy a, me llamó la atención esto, las imágenes que tienen un solo, un solo hay perdón, esta no que tienen un solo color por ejemplo puede ser esta y vamos a decirle que juegue con el fondo clip derecho expansión mágica seleccionamos 16, 9 quiero ver si todo al fondo lo pone uniforme no lo he hecho es la primera vez que estoy haciendo me imagino que sí porque es bastante fácil en comparación con los otros contrastes que he tenido que hacer aquí pienso que es más fácil vamos a ver cómo nos va porque a veces a mí me ha tocado justamente ese tipo de no me convence mucho no me convence realmente mucho la primera la primera muestra más bien la última esta es la más acertada desde mi punto de vista entonces le digo listo y aquí ya la puedo yo de hecho le puedo da lo mismo que podemos ponerle establecer como fondo y ahí está mira entonces vemos que sí la tomó a mí me ha tocado a veces igualar esos fondos y me parece espectacular de hecho no lo había pensado ahora mismo me di cuenta que podíamos hacer esto igualar esos fondos me parece realmente una herramienta espectacular espero te haya gustado este contenido espero te esté ayudando por supuesto y si tú quieres seguir aprendiendo y quieres algo más personalizado regálame un minutito más para poderte presentar mi membresía privada donde todos los días me uno con el único objetivo de llevarte de la mano para que tú vendas más y crezcas tu negocio lo hago con herramientas y estrategias de marketing digital y redes sociales pero lo mejor de todo es que también vas a tener acceso a todo esto en el área privada de miembros también tienes el apalancamiento para crecer en youtube que consiste en que todos los días nos reunimos truene llueve relampaguee sea feriado sea festivo sea fin de año sea navidad sea lo que sea pase lo que pase estamos acá reunidos al pie del cañón para ayudarte y llevarte la mano para que tú triunfes no solamente con tu canal de youtube sino con tu negocio porque cuando tú tengas un canal de youtube que tenga 20 mil 50 mil 60 mil 700 mil un millón de suscriptores prácticamente tu negocio se convertirá en un negocio que facture miles y millones de dólares pero eso no se logra de la noche a la mañana y por eso acá nos reunimos todos los días es un camino a mediano largo plazo hay que trabajarlo hay que trabajar todos los días para a largo plazo tener muy buenos resultados entonces te espero dentro de la membresía por supuesto te estarás preguntando cuánto vale este apalancamiento esta información este contenido esta membresía tranquilamente vale 47 dólares de hecho lo vale más claro que sí pero sabes que en esta ocasión solamente pagarás 33 dólares ya que es una oferta exclusiva por tiempo limitado no dejes pasar esta oportunidad no esperes para mañana lo que puedes hacer hoy regístrate en la descripción de este video tienes el enlace dirígete hasta allá toma acción ahora mismo y nos vemos por supuesto dentro del área privada de miembros tenemos también la sesión de preguntas y respuestas así que para mí es muy importante saber de tus inquietudes tus dudas tus preguntas déjamelas aquí en la cajita de comentarios que yo a continuación las estaré respondiendo por supuesto si todavía no te has suscrito a mi canal de youtube es momento de hacerlo también si estás viendo este video en mis otras redes sociales sígueme porque todos los días subo contenido para ti para tu negocio muchísimas gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo tutorial chau chau chau